La Parroquia de la Pastora La Parroquia de la Pastora Incluso dentro de la misma militancia Hay mucha confusión en la comunidad Me he acercado a varios compañeros Con los cuales hemos estado trabajando de codo a codo De cara a la comunidad No hayan de que manera explicártelo Porque sencillamente desde hace un buen tiempo El gobierno viene planteando a la militancia del PSU A esa militancia de base Le viene planteando Justificar lo injustificable Y nos hemos vuelto En el tiempo cómplices De una sarta de mentiras Tras mentiras Que han obligado a la militancia De manera Desfachatada A decirle O a darle respuesta a la comunidad Con muchas más mentiras Entonces en ese sentido Desde la lógica de los movimientos sociales Me parece muy pertinente Esta convocatoria Y suscribo Lo que varios compañeros han dicho acá Que hay que tomar acciones concretas De calle En función de Fijar una postura De los movimientos sociales No desde las cúpulas de poder Que utilizan a su militancia A justificar Una vez más lo digo La mentira Porque una constituyente En este momento Desde donde está planteado Yo lo veo Lo consigo así De manera muy subjetiva Es ganar tiempo Quizás En este momento No sabemos Ni siquiera Las bases comerciales Que las va a decir Maduro Pero a todas luces Creo que está claro Que la intención Es Tratar de sostener Algo que no puede hacerlo Y está poniendo en pico Esamuro Una constitución Que nos ha costado Tanto A los venezolanos Primero Que se sientan expresados Muchos sectores De la sociedad venezolana Y eso lo logró Chávez Eso es un logro Del comandante Chávez Que todos nos sintiéramos Expresados aquí En una sola constitución En un proyecto de país Eso A todas luces Da el traste A uno de los primeros logros Del comandante Chávez ¿Qué problema resuelve? La misma gente te lo dice Cuando te conectas Con el pueblo Cuando caminas En tu comunidad Cuando vas a la panadería Haces la cola Cuando vas Y haces la cola del CLAP Sencillamente te dice Él Tu vecino Que siente Que no le resuelve Absolutamente nada ¿Pone en juego En la constitución? Esta constitución Por supuesto que sí ¿Por qué? Porque se está Desvirtuando El concepto De El poder originario Que reside en el pueblo Es Es la misma constituyente Que Es lo mismo constituyente Que proceso constituyente A mí me llama la atención Que no es hace Hace dos días Que Héctor Rodríguez Llamó Proceso constituyente Algo que Desde el principio Lo están llamando Constituyente Y de una manera Arbitraria Porque Me llama la atención Porque Jorge Héctor Rodríguez Ahora sí le llama Proceso constituyente No Proceso constituyente Fue lo que nos dimos En el año 1999 Que se convocó Un pueblo Que se le consultó Que luego Nos fuimos A una asamblea Nacional Constituyente Y luego Se le consultó Si aprobado O no Los resultados De esa asamblea Nacional Constituyente Y en consecuencia Nos dimos Esta constitución De qué manera Favorece la participación Bueno Lo estamos viendo Sencillamente Ni siquiera La militancia A estas alturas Desde que fue convocada Esta asamblea Nacional Constituyente Ni siquiera Se le está consultando Alguna opinión De las bases Comisiales Hasta este momento Cualquier militante Que tú te consigas Del PSUV No sabe Cómo explicarte Ni qué va a ser Las bases comerciales De esta convocatoria Entonces Un compañero Decía aquí Que la polarización Que tenemos En este país Es un fracaso Cultural De El proceso Revolucionario Hay que reconocerlo Como Como militante Como camarada Realmente Todavía Seguimos teniendo Polarización Y en este momento Un Proceso Constituyente No va a resolver Los problemas Del país Y mucho menos Va a resolver Este asunto Cultural Que tenemos En este momento Yo creo Que hay que salir A la calle Una vez más Lo reitero Pero para fijar Posición Y no quedarnos Entrampados En todo el tiempo Lo que diga el gobierno Porque Ok Y si mañana Echan para atrás La constituyente Y de repente Salen con otra cosa No, no, no Hay que fijar posición En torno A la asamblea A esta convocatoria Constituyente Uno lo llaman A defesio Y tenemos que concentrarlo En En Situaciones Verdaderamente De fondo Que están pasando Como los 15 motores Entreguistas Y con esto concluyo Y recuperar La militancia Recuperar esa militancia Que se ha diluido En la mentira Nos hemos convertido Realmente Y yo lo veo Con mucha preocupación En militantes De la mentira Realmente Esto Tiene que haber Un llamado A reflexión De muchos compañeros Y propongo Un uno por diez Vale Un uno por diez En la comunidad Donde tú sepas A tus vecinos Y hablarles Y hay que hablarles bien De todo esto Que está pasando Y explicarles El tema Del arco minero Y ir más allá Del asunto constituyente Que es una trampa Señores No nos entrampemos En el asunto constituyente Que es una trampa Hay que seguir avanzando En temas más importantes De relevancia Política En este momento Y concluyo diciendo ¿Quién me convoca? Me está convocando En este momento Elías Agua Que acabó Con el agro De este país Por favor Señor Gracias Pelo, pelo, pelo Pelo, pelo Pelo, pelo